... Hay momentos en nuestras vidas que no podemos prevenir. En medio de la picardía, la lujuria y una simple actuación... ...sucede lo inesperado. Carla Phil y los aviadores, featuring Eddie Herrera en ¿Qué pasó? Con la participación especial de Vanessa Soto y Benjamín Rauseo. ¡Falta la intención interior! ¡Falta pasión! Un film escrito por William Posada y dirigido por Jesús Adrianza. ¿Qué pasó? La película. ¿Por qué afínante? ¡Ayunera a la mensen configured! ¡Eso es muy definido!